El centro de Eslovaquia se moviliza contra el auge del neonazi Marian Kotleva. Las protestas van en aumento en la región de Valska, Bristica, donde el partido del pueblo, nuestra Eslovaquia, se impuso en las elecciones a gobernador del pasado fin de semana. La formación alienta una cruzada contra la minoría romaní. Muchos se sorprendieron de que una cosa así pudiera suceder en el siglo XXI, pero ahora nos despertamos del sueño y debemos hacer frente a esta realidad. La región de Valska, Bristica, tiene una alta concentración de población gitana que representa el 9% de los 5 millones y medio de habitantes de Eslovaquia. Kotleva quiere eliminarlos de las prestaciones sociales. Eslovaquia es una república independiente desde hace 20 años, pero sus sucesivos gobiernos no han sido capaces de encontrar soluciones a las dificultades de la minoría romaní. Por eso muchos interpretan la victoria de Kotleva como una derrota de toda la clase política.